Juan Marcos va a regresar a su tierra, a Filipinas, y queremos acompañarlo con un gesto de ayuda económica para su viaje. Así que estamos organizando una apoyada para el próximo domingo, 8 de noviembre, al mediodía. Las personas que quieran acompañarlo al Padre Juan Marcos pueden comprar aquí en Secretaría un pollo asado con ensaladas, etc. ¿Cuánto es el valor? 130, 130 pesos. Bueno, ¿pueden comunicarse al teléfono de la Casa Parroquial? Exactamente, con la Casa Parroquial o con algún miembro de la Comisión Económica. Así que desde ya muchísimas gracias por ese gesto también de mucha gente que ha llamado, preguntado, y que se ha solidarizado con esto. ¿Cuál es el teléfono de la parroquia? 4-95-12-26. ¿Él se iría por un tiempo a ver a sus familiares o ya él se regresa a su tierra? ¿Cómo sería la historia? Todavía no está definido, pero sí supongo que regresa para el mes de febrero. Los que coordinan todo este trabajo y los destinos y los nuevos trabajos, servicios, pienso que para mediados de febrero ya va a estar aquí con nosotros y después va a recibir o se queda o recibe un nuevo destino. Esa era la consulta, claro. Bueno, ¿y cuándo sería la partida en realidad? El 24 de noviembre. El 24 de noviembre parte para Filipinas. Bueno, ¿qué nos cuenta, Padre, además que otras novedades? Sabemos que están mucho con el tema de los chicos, de la catequesis, trabajando también. Sí, en estos últimos días y toda esta semana estamos reuniéndonos con los chicos del primer año de comunión. Estamos en las celebraciones penitenciales. Dentro de un ratito voy a San Miguel. Así que todos los días tenemos aquí un grupito que estamos acompañando para recibir el sacramento de la reconciliación. Todos los días. Tenemos un grupito en la mañana y en la tarde. Hasta el sábado que viene. Son más de 100 chicos. Bueno. ¿Están haciendo corte de pasto en la iglesia? ¿Algún otro mantenimiento? Porque justo llegamos en este periodo, ¿no? Y sí, ahora con la lluvia, gracias a Dios, están trabajando aquí cortando el pasto para que todo quede bonito. Bueno. Padre, ¿alguna otra novedad que quiera aprovechar a contarnos? Porque justamente este fin de semana ya se aplica el cambio de horario. Sí, el próximo, todos los días, días de semana a las 19 horas la misa y los sábados 18, perdón, 18 y 19 horas. No, perdón, 18 y 20 horas. 18 y 20 horas y el domingo a la noche a las 20 horas. ¿Y a la mañana los domingos? 8, 10 y 20. Y los sábados 18 y 20 horas. Ahora, con esto que el padre Juan Marcos se va unos meses, le asignaron un nuevo sacerdote que lo cubre, ¿cómo se van a arreglar? En eso estamos. Estoy esperando de que nuestro provincial, nuestro coordinador, nos ayude con alguna persona que venga aquí por un tiempo. Por lo menos para poder cubrir todas las necesidades que tengamos y poder llegar a todas las aldeas y comunidades. Bueno, ¿va a estar un poco más tranquilo este fin de año? Digo, ¿no hay campeonato? No, no hay campeonato. Este año no se realiza el campeonato. La escuela no va a organizar el campeonato. Así que por ahora no está organizado nada en especial para la canchita. Bueno, y muy poco falta para fin de año. ¿Has pensado algo ya? Y por supuesto, el 24, si Dios quiere, vamos a organizar el pesebre como siempre. Todavía no hemos comenzado, estamos atrasados en esto, porque en dos meses ya es Navidad. Claro. Así que tenemos que empezar a organizar el pesebre de Nochebuena. Nochebuena.